Cars es conocida como una de las películas más infantiles de Pixar, pero te aseguro que no es lo que parece. Disculpe. Porque además de los conocidos easter eggs como el auto de la Pixar Planet o A113, hay algunos inesperados que probablemente solo un adulto notaría. Y ahora llegó el momento de analizar segundo a segundo, escena por escena, en busca de todos los detalles que te perdiste o no en Cars. Este es un video realmente completo. Ándale, lo que tú digas. Así que mira hasta el final para no perderte nada. Entendí. Y vamos al video. Haz lo que tengas que hacer, monbón. Aquí conocemos a nuestro protagonista, Rayo McQueen. El típico novato confiado que cree que puede hacerlo todo solo. ¿Podemos empezar por lo obvio? Lightyear. Sí, como nuestro querido Buzz. Soy Buzz Lightyear. Aquí se ha convertido en una gran marca de neumáticos. Lo que quizás no hayas notado es el sector 4 del cuadrante gama. El sector está en el cuadrante gama del sector 4. Discretamente marcado en el neumático. Leakless. Se vería en futuras animaciones como Wall-E. Y por supuesto, 95 es el año de lanzamiento de Toy Story, la primera película de Pixar. Mira los pequeños detalles que Pixar inserta. La distorsión por el calor, la cámara vibrando con el paso de los autos, fragmentos de goma sueltos en el asfalto. Dino Cole, la estación de servicio de Toy Story, aparece en varios lugares de este universo. ¿Ya te has preguntado cómo los autos suben a las gradas? Es por esta rampa. Nelson en la cámara, una posible referencia a Nelson Ray Bohol, diseñador de escenarios. Esta ola es genial. Mira, Jackalope del cortometraje saltando de Pixar. Incluso tenemos a Elvis Presley como auto. Curiosamente, Ray, o King, está inspirado en el auto de King Richard de la temporada de 1970 de la NASCAR. Y es doblado por el propio piloto Richard Petty. Este tipo, junto al director de la película. 1986, el año en que Steve Jobs compró Pixar y lanzó Luxo Jr. Y ahí tenemos un auto de Apple en su honor. Y 1984, esto recuerda al lanzamiento de Macintosh. Eeeh, no en realidad. Ese salto de McQueen con la lengua afuera tiene un poco de Michael Jordan. Al final de la carrera, el neumático de nuestro querido McQueen estalla. Ahora deciden ir rápido. Esta es una carrera. Mientras los tres esperan el resultado, McQueen solo tiene ojos para Dinoco. El helicóptero de la empresa tiene una licencia que se ve mucho en películas y series. Sueña con tener su rostro en las portadas de las revistas más importantes. Ok, un poco cliché, pero son parodias de revistas famosas como Vanity Fair, Karen Driver, Rolling Stone. También sueña con participar en una película que parece una paroia de la guerra de los mundos, donde los enemigos son bujías. Will Hound Scream, ese famoso grito de Hollywood. También se usó en Toy Story. En fin, después de que se asentara el polvo, anuncian un empate triple. Aunque la película insinúa que la terquedad de McQueen de no cambiar los neumáticos... No, 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 sin llantas. ...llevo al empate, enfrentemos los hechos. Si se hubiera detenido a cambiar los neumáticos, tal vez no estaría en el podio. Ok, sigamos adelante. Las referencias continúan con un Lightyear en el dirigible de Goodyear, marca de neumáticos. Edville es una referencia a Emeryville, la ciudad donde se encuentra Pixar. La pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo logro filmar desde ese ángulo? No hay ninguna cámara allí. Ves, Carr, si piensas, wow, genial poner los ojos en el parabrisas, ¿verdad? Bueno, muchos juguetes de automóviles adoptaron esa idea tras el lanzamiento de la película. Pero la verdad es que esta idea no es tan reciente como parece. Este concepto creativo proviene del cortometraje de Disney Susie, el pequeño coupé azul de 1952, y se incorporó en Cars para dar más expresión a los personajes. Con la velocidad de un rayo, McQueen se lanza a la carretera. Pero espera, haz una pausa en este cuadro. ¿Quién está parado allí en la estación de servicio de Dinoco? Es el auto de Pixar Planet, al igual que en Toy Story. Y esos pajaritos en el cable vienen directamente del cortometraje For the Birds de Pixar. Y créanlo o no, son los únicos seres vivos en esta película que no son autos. De nada. En la estación donde Mac quería detenerse para una siesta, hay algunos easter eggs escondidos. DS, una referencia a Toy Story. Inc, referencia a Los Increíbles y también a Monsters Inc. FN de Finding Nemo, o en buen español, Buscando a Nemo. Y OMB, referencia a One Man Band. Por desgracia, Mac se queda dormido y nuestro amigo Rayo queda en el camino. En su búsqueda para encontrar al camión, McQueen se enfrenta al cliché de siempre, un tren que debe adelantar. Y su número es A113. Este es un easter egg muy conocido, un homenaje al salón de clases de Call Arts, donde muchos animadores de Pixar perfeccionaron sus habilidades. Aquí va uno que siempre me pareció interesante. En un universo donde todo tiene ruedas, incluso el insecto es un Volkswagen Beetle de los años 60. Tal vez algunos de ustedes nunca lo hayan visto, pero así eran las radios de los autos antiguamente. Los 60s te dejaron secuelas, ¿no? Narcóticos. No parece un chiste de película infantil. El pobre McQueen destruye toda la ciudad pensando que está siendo atacado. Esta es una frase que se hizo famosa en un comercial de Dodge en los años 70. Encaja perfectamente en este universo motorizado. Mientras los noticieros informan sobre la desaparición de McQueen, el periódico oriental tiene un nombre peculiar, OEM. Este término se utiliza para describir componentes o piezas fabricadas por una empresa y utilizadas en productos de otra empresa. Una práctica común en las empresas japonesas. No sé qué es más difícil. J. Limo, claro. Un chiste obvio con el presentador J. Leno. Al día siguiente, nuestro protagonista es despertado por Mate, un auto que es todo lo contrario a él. Su nombre fue inspirado en este tipo, y su aspecto oxidado en este auto, y su matrícula A113. Espera, ¿cómo remolcará a McQueen si no desbloqueó la rueda? Qué extraño es. McQueen es llevado al tribunal, cuyo emblema es un voice motor meter, un medidor de temperatura del radiador utilizado en los autos antiguos. The Mother Road es un libro de Michael Wallis, quien fue consultor en la película Cars. Como castigo, el rojo es obligado a reparar la carretera que él mismo dañó. En este punto, si tienes cierta edad, debes haber notado que la película comienza a recordar a Doc Hollywood. El pequeño pueblo que conquista al protagonista, el romance, el regreso al pueblo, Cars es básicamente una versión automotriz de esa película. Esta pareja que aparece perdida en el pueblo son los mismos autos que evitan a McQueen cuando cae del camión. Y vean la torre inclinada de llantas. Ah, sí, la famosa torre de Pisa, pero aquí está hecha de neumáticos. La etiqueta con el juego de palabras parece una referencia a la escena del aeropuerto en Toy Story 2. ¿Recuerdas? Cuando vas cae en una etiqueta similar. Wow, las montañas tienen forma de autos. Incluso las estelas de los aviones a reacción son marcas de neumáticos. Incluso la cordillera está basada en el Cadillac Ranch en Amarillo, Texas. Floo como un Cadillac, roja como un beamer. Una clara referencia a la famosa frase de Muhammad Ali. ¿Un fan de Elvis por aquí? Luigi es un italiano fanático de Ferrari. Queda claro cuando ves su matrícula, que tiene las coordenadas de la fábrica de Ferrari. El motel Cozy Con, donde todo tiene forma de cono, incluyendo las estructuras de soporte, está basado en el Wig One Motel en la Ruta 66. Frase famosa de Larry the Cable Guy. ¿Quién le dio voz a Mate? Aquí rinde homenaje a la clásica película ET, el extraterrestre. Al día siguiente, McQueen descubre que Hudson ya fue tres veces campeón de la Copa Pistón. Y luego sale y cuenta la historia de la ciudad. Esta parte de la película se basa en la realidad. Ocurrió en la Ruta 66 después de la construcción de la autopista interestatal. En el flashback, una tienda muestra un letrero de Rusty East, el patrocinador de McQueen. Parece que esa marca existía desde hace mucho. Genial, los caballitos son autos. Pero, ¿cómo jugaría un auto niño aquí? ¿Por qué no? Si alguna vez te preguntaste qué son esas cosas en el sheriff, se usaban en los años 60 para ayudar a estacionar a una distancia segura de la acera. Mientras repara la carretera, McQueen empieza a darse cuenta de que hay más en la vida que ganar carreras y ser el centro de atención. Aprende el valor de la amistad y comienza a preocuparse más por los habitantes del pueblo. Cuando visita la tienda de recuerdos, la bola de nieve contiene una figurita del corto Knick Knack de Pixar. En la tienda de sargento, las gafas de visión nocturna no son un producto aleatorio para complacerlo, sino un retorno a un diálogo anterior. Así, las gafas eran útiles para conducir de noche. Entonces McQueen ilumina la ciudad para cumplir el deseo de Sally. El emblema militar es un guiño a la pelota de Pixar, y todos pasean lentamente por la ciudad, como solían hacer los jóvenes los fines de semana. Pero la diversión se detiene cuando los medios encuentran a McQueen. Genial. Y así somos llevados al evento final. ¡Qué cerdos escupiendo en los autos! Y ahí está el auto de Pixar Planet nuevamente. También tenemos otra referencia a Emeryville, la ciudad donde se encuentra la sede de Pixar. Aquí están los flamencos del corto Knick Knack. Tuve una idea para una nueva franquicia. Ey, si hay aviones, ¿quién dejó esas marcas en el cielo? Los animadores incluyeron la sede de Pixar justo aquí abajo. Los habitantes de Radiator Springs van a ver la carrera, y Hudson se convierte en el jefe del equipo de McQueen, lo que me hace cuestionar un poco la seguridad del evento. La pintura que Hudson muestra en la carrera final revela claramente su inspiración. Está basado en el pionero de la NASCAR, Herb Thomas, quien tiene una historia similar habiéndose retirado después de una serie de graves accidentes en las carreras. Originalmente, Matt dice... Esta es otra frase famosa de Larry de Cable Guy, la voz detrás del personaje. McQueen terminó usando un consejo de Hudson para adelantar a sus oponentes en la pista. Y después del accidente de Ray basado en accidentes reales de Richard Petty, el rayo finalmente aprende su lección, sacrificando la tan anhelada victoria para ayudar a un competidor veterano. Al final, McQueen rechaza el patrocinio de Dinoco y elige mantener su patrocinador original. Dinoco eligió a McQueen porque el ganador de la carrera no se alinea con la marca. Esto se refleja en su patrocinador, que es un banco de adquisiciones hostiles. Hostiles, ¿eh? ¡Un Orreale Ferrari! El Ferrari fue doblado por el propio Michael Schumacher, uno de los nombres más grandes del automovilismo mundial. A su lado hay dos Maserati, otra prestigiosa marca italiana. Cuando la ciudad comienza a recibir visitantes nuevamente, es interesante notar que los autos que entran en la tienda de pintura siguen el mismo esquema de colores que los autos mostrados en el flashback de los tiempos dorados de la ciudad. Una broma sobre los que compran vehículos todoterreno para conducirlos en la ciudad. En los créditos hay un cine que muestra versiones automóvil de las películas de Pixar, como Toy Story. El mismo actor interpretó a ambos personajes. Luego pasamos a Monster Sink. La broma es que John Ratzenberg, la voz de Mac, también prestó su voz a todos estos personajes. Ratzenberg es una especie de amuleto para Pixar, habiendo participado en casi todas las películas del estudio. ¿Bichos? La película se dedica con cariño a Joe Ranft, un artista de animación legendario que trabajó en varias películas. Por desgracia, Ranft falleció en un accidente automovilístico en 2005, convirtiendo en un a este en su último trabajo. Por su parte, el protagonista Rayo McQueen rindió homenaje a otro nombre importante de Pixar. Que falleció en 2002. Glenn ya había sido recordado en los créditos de Buscando a Nemo, y el homenaje se extendió a Cars. La película Cars, dirigida por John Laster, fue inspirada por la pasión del director por el automovilismo. La premisa central de la película surgió de su admiración por la histórica Ruta 66 y el estilo de vida de América Rural. La ficticia ciudad de Radiator Springs fue concebida después de que Laster recorriera la Ruta 66 con su familia en la década de 2000, visitando varias pequeñas ciudades y sus peculiaridades. Ahora acelerando hacia los números. La producción de la película tuvo un costo estimado de 120 millones y recaudó 462 millones en taquilla a nivel mundial. Además, este éxito se extendió a la mercancía, incluyendo juguetes y productos de la franquicia. No se pierdan nuestros videos sobre Monster Sink y el gato con botas 2, y quiero saber cuál es tu película de animación favorita. Deja tu comentario. Un gran abrazo y hasta la próxima.